Les cuento una historia de Matzés, lo que había pasado su amigo de mi padre Samuel. Bueno, el señor había salido un día a montear, cuando él se iba al monte con... Tres Matzés ni parás pa? Tres Matzés ni parás? Tres! Tres personas habían ido al monte a buscar mi tallo. Para querer cazar animales como chorros, sajín o lo que iba a encontrar en el monte. Pues primero, yendo en el camino, había encontrado una Matizapa. Una Matizapa. ¿Quién es Matizapa? Mono, Mono. Mono Matizapa. Durante cuando encontraba el Mono Matizapa, el tiempo ya estaba nublándose. El tiempo ya estaba nublándose. Como había estado temprano, saliendo el sol. Y se nublaba el tiempo cuando una vez se encontraba el Mono. Ahí se empezaba a cazar. Una vez que cazaba al Mono con flecha y arco, ya empezaba a llover. Ya empezaba a llover una vez que había cazado el Mono. Y el amigo de mi papá estaba desesperado, haciendo sombrear la lluvia en una aleta de un álbum. Ya que no pasaba la lluvia, la lluvia caía en el cielo, caía en el cielo la lluvia. Hasta que sea tarde. Como las tres de la tarde, pasaba la lluvia. Pasaba la lluvia y el hombre empezaba a querer caminar. Como regresar a la casa. Y no era tan lejos el cacerío. Si no era cerca del camino. O sea, el Matizapa no era Matizapa. Si no pensaba que era demonio, diablo. Y pues que quería regresar. Ya no se veía el camino. Ya no se veía el camino. Y se veía una quebrada que no había cruzado. Había una quebrada. Queriendo regresar al camino, ya se había visto una quebrada. Ahí había desesperado. El amigo de mi papá estaba desesperado. Y queriendo regresar, estaba queriendo buscar el camino. Por la desesperación. Y hacía tarde. Y hacía tarde. Y ahí se había quedado el monte. Teníamos las tres personas. Las tres personas que se quedaban. Dormían una aleta. El primer día. Dormía. Y al día siguiente continuaba a buscar el camino. Y así no ha podido regresar a la casa. Y así sentía también el hambre. El hambre. Y los demás otros. Su amigo que acompañaba. Un joven ya no resistía a caminar. Porque el hambre sentía. Y era. Y sus papás de la casa. Estaba. Una desesperación tremenda en la casa. Y pensaba. Que no va a regresar mi hijo. Y había perdido. Cualquier cosa. Pensaba que había. Que había mordido. Que había. Que había. Pasado. Alco. Nunca pensaba a sus familiares. Que va a regresar. A la casa. Pensaba que había muerto. Después de un mes. Después de un mes. Después de un mes. Después de un mes. Estaba buscando. Seguía buscando. Después de un mes. Toda la gente. De. Buscaba. Queriendo hallar. El. El. El amigo que estaba perdido en el monte. Pues. Después de un mes. Recién. Él mismo había encontrado. El. El camino. Un. Antes de encontrar. El camino. Hubiera tenido. Un sueño. Tremendo. Había dicho. El sueño. Había indicado. Por acá. Es el camino. Si. 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 su hijo. Quería ir a otro sitio, a vivir, quería morarse en otro sitio pensando que su esposo, su hijo había muerto en el monte. Me sorprendí regresando bien flaquito. Y esa es la historia que te puedo contar. Así fue, así había sucedido años atrás el amigo de mi papá. Eso es todo. Gracias.